Hola como estan? Bienvenidos aqui a mi canal, Cocinando con Elvira. Hoy voy a preparar unos deliciosos sopes de picadillo. Ingredientes que voy a utilizar para estos sopes, voy a hacerlos de picadillo. Aqui tengo una libra de carne molida de res, dos zanahorias ya finamente picadas, media taza de cebolla ya finamente picada, media cucharadita de comino, una pizca de pimienta, lo que agarren con los dedos, un diente de ajo ya picado, una cucharadita de noz, una latita de puré de tomate, y estos son los ingredientes, sal la necesaria. Y estos son los ingredientes que voy a utilizar para el picadillo. Voy a ir explicandoles paso a paso conforme vaya haciendo los sopes. Primero vamos a empezar con el picadillo, despues con la masa y al ultimo vamos a preparar los sopes. En un sartén vamos a ponerle la carne, no le voy a poner nada de grasa porque va a soltar. Y vamos a esperar a que se vaya cociendo para seguir poniendo los demás ingredientes. Como ven aquí ya esta cambiando de color, la carne ya esta soltando su jugo. Vamos a agregarle la zanahoria para que se vaya cociendo con el mismo jugo de la carne. Vamos a ponerle el noz, la pimienta, el comino, vamos a revolver bien. Vamos a taparlo y hasta que este suave la zanahoria vamos a seguir con los demás ingredientes. Y ahora si el jugo ya se reseco, ya va a empezar a dorar, vamos a ponerle la cebolla, el ajos vamos a esperar a que se incorporen todos los ingredientes a que la cebolla se suavice. Ya la cebolla ya se cristalizó, ahora si vamos a ponerle el puré de tomate. Yo no, hasta ahora que irba bien, para apagarle ya el fuego. No saben el olor que desprende el picadillo con el comino, da un olor muy rico. Ya nomas a que irba poquito, unos 5 minutos y ya lo apagamos. Voy a poner poquito sal, ya lo probé y le hizo falta. La sal es al gusto, depende como le guste a cada quien. Ya el picadillo ya esta listo, ya vamos a seguir con el segundo procedimiento. Yo nomas le puse zanahoria, pero si ustedes gustan pueden ponerle mas verdura. Ahora si vamos a preparar la masa para hacer los sopes. Aquí tengo dos tazas de harina de maíz. Voy a ponerle media cucharadita de royal. Voy a ponerle sal. La sal es al gusto, ahora si vamos a amasar. Yo ya tengo las manos limpias, voy amasando con las manos. A que quede, vamos a irle poniendo agua a que quede una masa suave. Para poderla hacer los sopes. Voy a ponerle un cuarto de harina de trigo, de la regular, de la que uno usa. Y vamos a seguir amasando a que quede una masa suave. Ya aquí tenemos la masa, ya esta suavecita, ya esta bien para empezar a hacer los sopes. Aquí ya tengo un sartén. En un sartén vamos a ponerle suficiente aceite para empezar a dorar los sopes. Vamos a agarrar una bolita, la vamos a hacer como una tortillita chiquita. El tamaño del sope depende de cada quien. No me quedan muy derechitos, pero mas o menos asi. Mas o menos asi del profesor. Y vamos a freirlos. Y asi va a ser con toda la masa. Ya empiezan a ponerse como cafecitos. Ahora si vamos a voltearlos. Y vamos a esperar a que se cozan por el otro lado. Aquí ya estan los sopes, mas o menos de este color tienen que quedar. Los voy a poner en un papel para que absorben la grasa. Yo con poquita agua, porque estan muy calientes, les hago como un huequito en medio. Y formo el sope. Y formo el sope. Si no, ustedes tambien pueden hacerlo con una servilleta. Para que no se quemen es mas facil. Y asi vamos a ir formando el sope. Con una servilleta no se queman igual que con el agua, asi es como quedan. Y ahora si vamos a ponerles el picadillo y los demas ingredientes. Y ya tenemos el picadillo listo. Vamos a ponerle, ya vamos a preparar los sopes. La cantidad de carne es lo que ustedes prefieran. Un tipo de pat Nicole. Vamos a enary. Vamos a ponerle lechuga. Aquí yo ya tengo todo picado. Vamos a ponerle salsa. vamos a ponerle crema y aquí tengo queso parmesano también vamos a ponerle queso parmesano y para los que les gusta la salsa picante aquí también tenemos salsa picante de tomate y así es como quedan estos sopes de picadillo vamos a probar como quedaron estos ricos sopes unos antojitos mexicanos lo voy a acompañar con unos rábanos vamos a ver que tal quedaron en realidad quedaron muy deliciosos estos sopes lo voy a acompañar con una agüita de tamarindo bueno pues nos vemos en el próximo video y yo aquí voy a seguir comiendo adiós con una agüita de tomate Gracias.